Nos fuimos hasta Funes, charlamos con Federico Bono, el profe de tenis del Club Funes. Nos cuenta que por suerte ha sido uno de los deportes que han continuado practicando. Las clases en la escuelita son para niños desde los 6 años. Para adultos mayores también hay horarios, nos invita a sumarse. Sí, un mes atrás estuvimos parados un mes otra vez. En la primera etapa habíamos estado parados unos 3 meses, 3 meses y medio largo. Y ahora hace poquito nos pararon un mes. Pero bueno, fue cortito. Fue cortito y fue el único deporte que pudo seguir constante en el tiempo, o lo máximo. Fue uno de los primeros en arrancar. Y bueno, sí, como decimos, fue uno de los deportes menos castigados. Porque estamos al aire libre, porque estamos con mayor distancia que los demás. Cero contacto, así que sí, por ese lado sí. Bueno, actualmente la escuelita está funcionando perfectamente. Y los chicos se han enganchado un montón después de tanto tiempo de encierro. Sí, la verdad que sí. Después de todo el tema este de la pandemia, la verdad que arrancaron un montón de chicos más. Hoy, por ejemplo, hay poquitos porque estamos en vacaciones, están haciendo otras actividades. Pero llegamos a tener que poner más horarios porque estaban viniendo un montón de chicos a preguntar y a querer arrancar. ¿Hay lugares todavía para sumar? Tenemos lugares, tenemos lugares. Bien. ¿Y los grandes? También hay adultos. Ahí estamos un poquito más complicados con las clases particulares. Pero sí, todavía tenemos algunos lugarcitos. Generalmente por la mañana, por la tarde ya está todo cubierto. Bien. Hay que ser socios del club para participar. Tenés que ser socios del club y después, bueno, hablar con los profes para tomar clases. O conmigo también hacen lo que es la reserva de cancha. A partir de las 8 de la mañana cada día reservo la cancha para los que quieran venir a jugar por su cuenta. Bueno, ¿para la escuelita necesitamos tener la raqueta cuando venimos? No, no, no. Mirá, hay una de las chicas hoy recién en la primera clase trae la raqueta nueva, pero si no nosotros tenemos para prestar, tenemos todos los elementos como para que fueran. O sea, ¿qué pasa? El nenito chiquito por ahí viene a una clase, quiere arrancar otro deporte como para que no se pongan en gasto. Nosotros tenemos pelotas, raquetas, todo para prestar. Claro, para que conozcan el deporte y se enganchan. No, exactamente. Y una vez que están enganchados, nosotros los profes los orientamos a los papis a ver qué raqueta tienen que comprar. Vienen por diferentes medidas, así que nosotros los guiamos en ese sentido. Tengo alumnos hasta 84, 85 años jugando acá. Y tengo de todas las edades. O sea, tengo chicos de 5 hasta 85, que es el más grande, sí. Todas las edades. Es un deporte que te deja también a esa edad seguir jugando y divirtiéndote. Obviamente desplazándote un poquito menos, pero bueno, te deja seguir divirtiéndote. Tengo un montón, un montón de gente grande. La cuestión es animarse. Animarse, venir, ponerle ganas. El otro día vino un muchacho que, bueno, no puede caminar mucho, no puede correr mucho, pero camina, pero nada. El hecho de estar al aire libre. Lo que hablábamos con él, el hecho de estar al aire libre, al sol, jugando, ya moviéndote un poquito, ya está. Ya estaba haciendo deporte, estaba al aire libre, así que... Y además cumplimos el distanciamiento con esta... Perfecto, sí, estamos a 22 metros de distancia. ¿Los más pequeces de qué edad? A partir de los 5. Bueno, los invitamos a sumarse. ¿Un número de contacto? ¿Alguna red social donde podamos consultar alguna duda que tengan? Del club, del club Atlético Funes, y estamos, si no, se pueden pasar por acá los martes y jueves de 15 a 18. Con la escuelita y después todos los días, pero con clases particulares, por ahí no puedo estar saliendo de la cancha a hablar. Y si no, que pasen por la Secretaría del Club y ahí te van a dar.